El programa que proyecta a las nuevas estrellas y se engalana con los grupos y cantantes consolidados Se prepara para hacerte vibrar, La Mexicana 93.3 FM presenta El programa estelar de la radio, Las Chicoteadas en Vivo La radio más alegre del cuadrante te trae a tus artistas completamente en vivo Conocer su lado humano y su talento de viva voz Súbele a La Mexicana, porque Las Chicoteadas en Vivo ya inician Se quedan con la conducción del hijo consentido del pueblo Luisito Félix, en Las Chicoteadas en Vivo Iniciamos Hola que tal mi gente, gusto saludarlos, buenas tardes, gracias, gracias ¡Pura Chicoteada viejo! Liguenita hermosa, tú, tú, lique, yo, tú, campo, se, guata, ven, nací, ve, huel, amá ¡Ay, ay, ay, chiquita! Lástima de que no, porque si no, ajá, ajá Inapento y lici, enchi, vacilaro, enchi, enamoraro, caní, va, huel, amá ¡Pura Chicoteadas en Vivo! ¡Pura Chicoteadas en Vivo! Liguenita hermosa, linda, vas creciendo, como los campomos que se encuentran en Vivo ¡Eso! ¡Cierreño! Mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando, y por eso vengo aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Puro cierreño, mi raza! ¡Puro cierreño! ¡Bien! Esa gente de tu salivampo, oiga La que madera La locación, buenas tardes, y empezamos, Mario, con las peticiones Ya que dijo la quecha Enviamos esto que se llama El Florero ¡Ay, ay, ay! ¡Pierreño! Las flores de tu florero, son como tú de bonita Pero qué bonito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas Pero qué bonito huele El salute para mi compañero, claro que sí ¡Eso! Y arriba los tres de en el pariente Primero compré un florero y después lo llené de flores Arriba San Miguel, la potita, lo diga Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos A la familia Quintero Saludate, saludate para tus amigos los hierreños, oiga Continuamos con otro y otro, Mario ¿Cómo la ves? ¿Eso? ¡Báile la fe de pascola! Y vemos esto que se llama Como las gaviotas Sin las gaviotas que se ven volando Sin un rumbo fijo Como el navegante con un mar violento Y en un barco chico Y arriba masiaca Y las ánimas Arriba sonora Y así te mirabas entre la tormenta Cuando te encontré Yo ofrecí mi ayuda Tú me rechazaste Pero yo esperé Pero yo esperé ¡Eso! ¡Copa Javier! Preparé para ti a vivir Preparé para ti a sentir Lo que no habías sentido Que la felicidad Que la felicidad Que la felicidad Que la felicidad Es un vibraín Que la felicidad Con poco dinero Vale mas un regalo sencillo Que si te lo hace Un amigo sincero El que es pobre y no tiene dinero También hace detalles de río El que es pobre y no tiene dinero También puede alegrar Por ejemplo un cariño sincero También puede alegrar corazones En la vida le entrega detalles En la vida son muchos detalles El que es pobre y no tiene dinero En la vida cien veces mejores Y así es mis amigos Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Compasemos La gente está pidiendo Curia que era ambiente Lo hablamos Ya lo mandaron a solicitar a río de la paz Lo están solicitando por la ciudad de Facebook Lo complacemos y diseñamos esto que se llama La Chepita Chepita Oye Chepita que va a gustar bonito Vamos a bailar maldés en agua Oye Chepita que va a gustar bonito Vamos a bailar maldés en agua Chepita Putulica ni chechica chepita Y arriba yo acá voy a dirigir ¡Pajola! ¡Eh! 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 ¡Arriba la cuspita! ¡ Teraz una toche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh chepita que va a gustar bonito Vamos a bailar maldés en agua Oye Chepita que va a gustar bonito Vamos a bailar maldés en agua ¡Eh! ¡Eh! Chepita y así nos vamos bailando ¡Eh! ¡Eh! ¡ICE dunno! con Patricito Felipe ¡Eso! ¡Báilele, báilele, cierreño! ¡Eso, tomá la buena jazza! ¡El aplauso! ¡Venga! Es alegría, pero qué gusto tener a los cierreños aquí en Las Chicoteadas en Vivo. ¡Ay, bárbaros! Pues ahorita platicamos qué les parece música. Queremos bailar, hombre, antes de saludarlos. Queremos más música por parte de los cierreños. ¿Y cómo dice? ¡Venamos a esto que se llama Dos Cartas y una Flor! Dos cartas y una flor, solo queda aquí mi amor. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé en la contestación. Pero ya no la alcancé y mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. Y en mi carta yo le mandó. Y en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo. Pero ya no la alcancé y mi carta yo le mandó. Mucho cariño, mucho cariño para ser ustedes y arriba el guayabo y el sol. Juan Luisito de la Fede está pidiendo canciones, háganse de complacerlos. Pero pues todo fuera como eso, viejo, a eso vienen a complacer a nuestra raza. Compracemos con algo que están pidiendo en el dominio público, se llama... ¡Qué caro estoy pagando! ¡Hey! ¡Chiquitito! ¡Qué caro estoy pagando! Haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle. Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones. Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel. Y ahora resulta que no quieres que te deje, que estés muy arrepentida. Y esto hubieras pensado cuando de mí te reía. Y ahí lo va compa Sergio Montoya y con mucho cariño para con Marín Barreras. Quieras pagando el haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente con alcohol. Una banda, unas plebes, unas ganas y un suspiro. Serán los ingredientes pa' olvidarme de su amor. ¡Qué caro estoy pagando por confiarme en tu belleza! Y es que no me daba cuenta. Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón. Y así de chiquitita, qué caro estoy pagando. Pero muy contento chiquitita, y por eso te quiero tanto, mija. Y por eso venimos. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes que se está colocando, compadre. Se está colocando muy fuerte la radio. Gracias a la 93.3, la mexicana. Nos está abriendo las puertas muy fuertemente en los Estados Unidos. Y por qué no la vamos a enviar, ya lo solicitaron. Enviamos esto que se llama, la tragedia del vaquero. Para toda la gente que se va a pastorear temprano, y a la gente que se va a ordeñar tempranito. Para todos los paneleros. ¡Bailamos con Pachayo, papachi! Casi sonaban las doce, cuando llegó aquel vaquero. Desencilló su caballo, y se quitó su sombrero. Quería pasarse la noche, con la más linda del pueblo. Estaban recién casados, salió a trabajar tres días. Bajó al viento en deseos, por la mujer que quería. La muerte andaba rondando. Nadie lo presentía. Y estaba lloviendo fuerte. Con el goteo se arruñaba. Por ingenuos se percataron. Cuando el vaquero llegaba, un relámpago al hombro, a dos cuerpos en la cama. Y el odio cedó su mente, con rabia les apuntaba. Se oyeron detonaciones, hasta acabarse las balas. Querían doblarse la ofensa. Querían doblarse la ofensa. Eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero abrazo a su esposa, después a su madre muerta. La tempestad de la noche, se regaló una sorpresa. Madre, por la distancia, muy poco los visitaba. Y se sentía temerosa, si el cielo re la fallaba. Por eso durmieron juntas, pa' sentirse acompañadas. Después que nos enteraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia, por los acontecimientos. En donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto. ¡Más quiero, hija de mi corazón! ¡Eso! ¡Órale, ahí está la tragedia del vaquero! La canción que están promocionando los cierreños. Pues antes que nada, cierreños, bienvenidos a Las Chicoteadas. A ver, amigazo, qué rollo, qué tal, andaban de gira los cierreños. Así es, mi gran amigo, compa Luisito. Pues aquí andamos ya, aquí para la gente de Sinaloa. Y pues ya estuvimos en Sonora ahora la semana pasada. Y vamos de nuevo para allá el sábado con el favor de ellos. ¡Órale, me parece perfecto! Vamos a conocer a cada uno de los integrantes de Los Cierreños. Si es tan amable para que a cada uno los presente usted, amigo. Ok, pues allá en la armonía está mi compa, compa Leo Junior. ¡Eso, qué buenas tardes, Reza! ¿Cómo andamos? Pues allá en la acordeón, compa Mario. ¡Qué vale, que vale! ¡Saludos, saludos! Y por acá mi gran amigo también, por acá en el bajo, compa Aldo. ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Muchos saludos, mi gente! Su servidor de amigo por acá, su amigo Leonardo Benítez. Aquí estamos para servir los amigos los cierreños. Yo quiero escuchar las zonajas, hombre. Yo quiero escuchar las zonajas. A ver, cierreños, pues una vez, hombre, pues todo fuera como eso. De una vez, o vamos a la pausa. Una pausa muy breve y al regresar las zonajas. Vamos a escuchar con los cierreños, compadre. Después de este trancazo publicitario, continuamos. ¡Cierreños! Y en las chicoteadas, ¡sí se baila el perrito! Hay un baile muy bonito, que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y la gente lo vacila. Y las muchachas le bailan, y las muchachas le gritan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito. El baile del perrito, el baile del perrito. ¡Sí que te va a gustar! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. ¡Sí que te va a gustar! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. ¡Sí que te va a gustar! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. ¡Sí que te va a gustar! Aunque no seas así, no te pongas guapo. Que a ese ritmo le gustan todos los muchachos. Que no me den consejos, que yo no quiero ver. Bailar esa niña como una mujer. Papi, no seas así, no te pongas guapo. Que a ese ritmo le gustan todos los bailas. Y seguimos, cierreños. Desde que me dejaste, la ventanita de este amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Y así se escucha la chicoteada, los cierreños. ¡Eso! Y aprovechamos, y aprovechamos, que nos trajimos al brígido y porque lo están pidiendo. Para la gente de Tehueto. ¡De Amasiaca! Para la gente de Chihuahua, saludos. Vamos a enviar de mayo, algo para los judíos. ¡Ya! ¿Qué dijo la queixa? ¡Márcale paisa! ¡Lo más huelecito! ¡Se guase maluco, tabenaciali! ¡Se guase maluco, tabenaciali! ¡Se guanillo, cuya, ni guapo, de un cateta! ¡Se guase maluco, tabenaciali! ¡Se guase maluco, tabenaciali! ¡Se guanillo, cuya, ni guapo, de un cateta! ¡Se pa' de terreña, yoliquisi, 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 guapo, tu co dé! ¡Se guase maluco, tabenaciali! ¡Se guanillo, cuya, ni guapo, de un cateta! ¡Se pa' de terreña, yoliquisi, yoliquisi, guapo, tu co dé! De la emergencia yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Destilando sangre por tantas heridas Que a los ojos no paraban de llorar Carto y muerto con la vida en un petaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Por tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recuperé la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Ay, 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 cierreños de Sinaloa Con ustedes, espectáculos Una chicoteada con pavisito Ay, 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 tijas, espacajas Y se bailan estas de cachetito Ay, ay, ay Carto y muerto con la vida en un petaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Por tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recuperé la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente ¡Eso! ¡De los grandes éxitos de los cierreños! Linda doctora, les recuerdo Estamos transmitiendo en vivo A través del 93.3 de FM Y la raza ya se está reportando Cosa que nos da mucho gusto Dice el amigo Ronei Ortega Saludos para la gente de Sosorique El Fuerte Que está escuchando La Mexicana Por acá se está reportando La gente de Masiaca Sonora La raza que se está reportando De las ánimas que se enfrentaron ¿Cuándo? El sábado pasado, ¿verdad? Sí, es que el sábado pasado estuvimos ahora ya Le damos las gracias a la gente Nos recibió de maravilla Y estamos de verdad muy agradecidos con todos Andaban un poco perdidos de esas tierras Qué bueno, plebes, que llegan Y llegan con mucha fuerza He estado checando algunos videos Que ha habido muy buena respuesta del público Gente de Chihuahua Que ya han estado por allá también En los días anteriores, ¿verdad? Por el estado grande Allí estuvimos en el estado grande Como dicen, así se conoce Y a la gente de Chihuahua Gracias, gracias Allá vamos a estar con ellos Por allá la gente de Temur Han tenido muchas presentaciones Por la Baja California también Así es, bendito sea Dios Allá brincando el charco Para qué lado la gente Ya nos está esperando Vamos a estar, que por cierto Vamos a estar el 21 Por allá en el Valle El día 22 y 23 Allá vamos a estar también En el sargento Así es que Órale, me platicaban Ahorita que van a Concluir ese 2016 Con presentaciones Aquí en México Ya arrancando el 2017 Van otra vez de gira Por los Estados Unidos Así es Ahorita ya están Ya está todo listo Ya no están Este Hablando Ya vamos a estar Primeramente Dios Pero sí a la gente De aquí De nuestra región Le decimos que Próximamente vamos a estar En sus ejidos Así es que Que los esperan Y vamos a estar Con todos ellos Órale, esa agrupación Dirigida por César Bernal El Gordo Bernal Como lo conocen mucho Acá en la artistiada Así lo conocen Como el Gordo Bernal Gran amigo Saludo para él ¿Y qué tal? ¿Dónde anda el amigazo? Pues está en Guadalajara Ahorita está en promoción Ahorita Pues lo puedo decir Estamos ahí Para Videoreola Esta banda Max Ahorita está promocionándose Estas canciones Que están contigo aquí Lo que le atraje el vaquero Y lo que viene siendo La risa de las vocales Y que por cierto Lo que escucharon ahorita El popurrí Es algo que va a salir Ya en el disco Y eso ya está trabajando Y tenemos una canción Muy bonita también Que se llama La neta que sí Que ahorita vamos a presentar También para toda la gente Órale, lo más reciente ¿Para cuándo lo vamos a tener? Para fin de mes Para fin de mes Lo nuevo nuevo de los cierreños Aquí en la chicoteada Pues no se diga más Queremos seguir escuchando Su buena música muchachos Ok, oiga Eso, eso Vamos a enviar algo De lo que va a venir En el siguiente En el siguiente disco Enviamos esto Que se llama La neta que sí Dice Con mucho cariño Gracias a mi compro Arturo Ahí le va su rolita viejo Arriba a Tosalivampo Arriba a Tabeloqueca Las bolsas Arriba a Sinaloy Y el rey Que con tu amigo Camarada ¿Qué le pasa? ¿Por qué toma tan recio Como está vaciando latas? De allá desde tu mesa Yo lo he estado mirando Apuesto lo que quiera Que lo que está sintiendo Se lo causó Un ingrato No quisiera saber Lo que se siente Que de tanto Por poco Y ya se asoma En sus ojos Ese llanto No quisiera saber Eso que está sintiendo Usted Me le quedé mirando Me le quedé mirando Y así le contesté Ya salgo de lo nuevo La neta que sí Me está llevando La tristeza como a poco Quiero tomar y emborrachar Este amor loco Si se terminan los botes Vamos por otro La neta que sí Invito al corazón A que te olvide Para siempre Y me contestas De la lucha Tú que quieres Que yo lo olvido Si el sol sale A medianoche La neta que sí Chiquita Y ahí le damos Los botes La primera La primera La segunda ¡Arriba! Un saludo Pa' todos los gasolineros ¡Listo! No quisiera saber Lo que se siente Quiere tanto Por poco Y ya se asoma En tus ojos De ese llanto No quisiera saber Eso que está sintiendo Usted Me le quedé mirando Me le quedé mirando Y así le contesté La neta que sí Me está llevando La tristeza Como a poco Quiero tomar Y emborrachar Ese amor loco Si se terminan Los botes Vamos por otro La neta que sí Invito al corazón A que te olvide Para siempre Y me contestas Le la lucha Tú me quieres Que yo lo olvido Si el sol sale A medianoche ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Para los cierreños Esa canción se llama La neta que sí ¡Órale! Pues qué bonita canción Por acá Se sigue reportando La raza Si tiene algún comentario Para los cierreños Hágalo saber A nuestra página de Facebook La Mexicana RSN O bien acá En mi página de Facebook Luisito Félix Locutor Se reporta Guadalupe Rodríguez Dice Saludos desde Maciaca Sonora Me tocó ir a A escuchar a los cierreños A las ánimas Guatampo Sonora Me encantó Dice felicidades Por acá Juan Se reporta Dice saludos Hasta el charco Andamos sacando Dice camarón Y escuchando La chicoteaz Y suerte Y suerte Para los cierreños Desde el campo Basquero Paderones Por acá dice Algo en el dialecto Para la judillada De Tejueco el fuerte Dice que ¿Y cuándo van a estar por allá? Se reporta Abimael Gutiérrez Desde Chihuahua Que muchas felicidades A los cierreños Que ya tiene ganas De escucharlos Por estos rumbos Francisco Reséndiz Se reporta Y que le salió A César Bernal Dice por acá Francisco Reséndiz Con gusto Con gusto María Antonia Alarcón También los felicita Y quiere algo En el dialecto Pues con mucho gusto Aquí están Los cierreños Para complacer Con mucho gusto Y una de las canciones Que está sonando fuerte En la mexicana También en la chicoteaz Con los cierreños Es las risas De las vocales Un, dos, tres Va Y llegamos los cierreños Y ahora con las vocales He, 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 he Y donde más En la chicoteada El palacio El palacio Del rey Número No Se engalaron Se engalaron Con una linda reunión Las vocales Los cierreños Son invitados De honor Donde cuentan Chistes blancos Y unos y otros De color Pa' que vean Sus invitados Y hoy está De buen Humor Y así se ríe la Ja, 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 ja Y así se ríe la E Ja, 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 ja Pero ríe más la I Porque se parece a mí Ja, 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 ja Y así se ríe la Oh Ja, 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 ja Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro Ríe más Que tú ¡Vaya! Con los cierreños Ándele, ándele ¡Esto es para todos los niños! ¡Arriba de huecos! Ya si se ríe la... Ya si se ríe la... Pero ríe más la... Porque se parece a mí Ya si se ríe la... Pero no ríe la... Porque no ríe la... Porque el burro ríe más que tú ¡Y ahora en el dialecto! Y palacio, y palacio Tireita número yeutaco Amo saulem, amo saulem Nauruptilanta catagua Y me vocali ¡Los sierreños! Aburunuritaca y mianem Y me chistelito nuna que to salientos ¡Agui color tan! Pa' que me vina u me aburunurin Y taguaripo un salamea A ver, a ver, a ver, a ver... Una vez más, una vez más... ¡Alguien se la sabe! ¡Yo sé, yo sé! ¡Pregúntame, pregúntame! ¡El paisa se la sabe! ¡Yo no sé! ¡Cierreño! Yo no voy a querer pasar La risa de las vocales de esta manera Nos vamos a la pausa comercial Y regresamos con mucho más En las chicoteadas de la mexicana Da que alegra en el 93.3 FM Esta es una chicoteada Esta también Porque así es mi música Así son las chicoteadas Con el hijo consentido del pueblo Luisito Félix Después de este trancazo publicitario Continuamos Tres, cuatro ¡Hey! 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 Pascuale en a la yeye Que está bien a ti que a hui Pueblo punto suda poeta Ponerle a guatea En gente en a la yeye Musa la machi Tocante mucho chona que aletone toque a fri No te llegue No te llegue No te llegue Pásame otra ahí ¡Hey! 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 Y ahí se va Rígido Pastola, Zapateña y Alemacizo Y arriba San Miguel, puro pascolero Y esos camaroneros, arriba el cerro y paredones Para todos los domperos Y ahí le va un saludo para mi copa Francisco Guerrero Hasta San José del Cabo Y arriba San Miguel, puro pascolero Amao, bicho, maquismán, y llorichis el pino más Y bueno, sin falta que gusta, puro es tenaz y yeye Tú dices, chivina, que puro es tenaz y bichia Esa gente de Baimena Esa gente de San Javier Hay que bailarla con ritmo, la cumbia del sopolero Hay que brincar con los lados, al son que baile el venado Cantando a todos les digo, que baile como judío Que es el leno del meneo, como buenos fariseos Esa gente de Mochicawi No, no, vino, vino, vino No, no, dijo el chete Arriba Chocawi Nos gusta ir a iglesia, al contigo de piel También ir a la corrida, tomando alguna bebida La gente está entusiasmada, oyendo la violinada Y mirando a los pascolas, bailando ahí en la ramada Que bien se ven arreglados Se hizo de pueblos cumbrales Se oye el tronar con los puentes En centros ceremoniales Los tajiales y tambores Eso alborosa la raza Por eso es que nos encantan Y estas de Semana Santa Y ahí se va Pepe Pascola Arriba el nuevo San Miguel Esa gente de las Tachivas La Mayeca Y para toda mi gente Esa gente de Cierreña Alea Canginaque De Quimpas Jolera Amabe Chumac Y ori su ser de un mar Mi pan y si me suena Que no está Puro este Naci Yeye Suris que Chiminaque Puro este Naci Biche El baile de mi gente Y su ritmo sabrosón Es candente y condejante Y nos alegra el corazón Esa gente de Gorito Rodríguez Esa gente de La Fortuna Arriba las Cinebras ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! 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 La gente de Ahome ¡Hey! 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 La gente de Ahome ¡Hey! ¡Ya se va pa' todos los velados! ¡Noite yeye, mazo! ¡Noite yeye! No llaman ni tu meta No llaman ni tu apona No llaman tu cubra No llaman ni tu apona No llaman la chigüeyeta No llaman la chigüeyeta No llaman el no Ya se va pa' Don Y tu puto No llaman la chigüeyeta No llaman la chigüeyeta No llaman la chigüeyeta Ay, tu canta poñeo, díganos, esta abuela mayor Para la gente que está solicitando su rola Ahí te va, que semaní barrera ¡Flex! Complacemos con lo nuevo nuevo, ¡sale! Y allá nos vemos en el ejido 24 de febrero, este sábado Ya nos vamos, el tiempo, el tiempo se nos ha terminado Gracias, cierreños, por habernos acompañado Hablo poco para escuchar mucho su música Les entrego este reconocimiento por parte de las chicoteadas Gracias, en redes sociales, ¿cómo los encontramos? En redes sociales, en redes sociales ¡Eso, plé! Redes sociales, los cierreños de Sinaloa, página oficial, búsquenlos Los cierreños de Sinaloa, Mario Benítez, José Aldo, Espinosa Yala Los cierreños, Leonardo Benítez y Leonardo Benítez Ahí estamos al cielo Gracias, con permiso ¡Eso, cierreños! Quiero agradecer a toda la gente que siempre nos ha apoyado Como siempre, yo los digo, Dios nos los bendiga, Diosito me los cuide Y gracias, Dios mío, por permitirles a todos ellos Que nosotros entremos en sus corazones ¡Eso, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo! ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! Báilele, brígido, báilele Cuando voy pa' aquí, llevo el capital Para dejar línea como una señal Por si de regreso, por si de regreso me va a estar bien Báilele, tata, báilele Báilele, tata, báilele, tata, báilele Pregatele, tata, báilele ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! ¡Eso, plé! ¡Yajón ¡Eso, plé! Amani sumeca, tucani guapo nai, nana su cubuela ma, su violenta bo, mamalo a chigüeyekam Baitucatapo, yeu, si ca no te ca huela ma, baitucatapo, yeu, si ca no te ca huela ma Ya no se creemos, bien eficazos, eso Dios me los bendiga, gracias, gracias, somos sus amigos, los cierreños Con permiso, gracias, gracias Por hoy las chicoteadas en vivo llegan a su fin, pero el próximo miércoles regresan para llevarte con más agrupaciones totalmente en vivo A través de la que alegra de los mochis, muchas gracias, te esperamos en la siguiente emisión de las chicoteadas La Mexicana 93.3